Amor de mi vida Extraño tus caricias ¡Mandale cumbia, chiquita, chino y la rebelión! ¡Y esa es sentimiento y puro amor! Amor de mi vida Extraño tus caricias Siento una agonía Me mata no estar junto a ti Quisiera abrazarte Tu cuerpo acariciarte Es este deseo Que arde de llamas por ti No puedo respirar Dice que esta noche No estás junto a mí Prefiero dar la vida Que vivir sin ti No encuentro una razón para poder seguir No, no El tiempo lo dirá Si nuestros caminos se reencontrarán Y en un paraíso soñar, soñar Que nuestro destino Es volver a amar Como tiene que ser La única Y auténtica Amor de mi vida Extraño tus caricias Extraño tus caricias Siento una agonía Me mata no estar junto a ti Yo no puedo respirar Dice que esta noche No estás junto a mí Prefiero dar la vida Que vivir sin ti No encuentro una razón para poder seguir No, no El tiempo lo dirá Si nuestros caminos se reencontrarán Y en un paraíso soñar, soñar Que nuestro destino Es volver a amar No puedo respirar No es el tiempo el que cura las heridas Sino tu corazón El que las cura con el tiempo Y en un paraíso soñar, soñar Y en un paraíso soñar, soñar Y en un paraíso soñar, soñar Es volver a amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.